Amigos, y regresamos con mucha más información y en este momento les vamos a comentar que con el regreso a clases presenciales, los comedores municipales de dos barrios de Cuenca vuelven a brindar sus servicios a los niños de escasos recursos. Estos espacios funcionarán con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Veamos la siguiente nota. Desde el pasado 9 de noviembre en Cuenca se reactivó la atención en dos comedores municipales ubicados en el barrio El Vecino y La Gloria, con la finalidad de atender a 150 niños de escasos recursos. Con el cierre de las escuelas por la emergencia sanitaria se cerraron también los comedores y es por eso que ahora, con el regreso progresivo a las aulas, estos centros vuelven a brindar sus servicios. El alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, manifestó que estas reaperturas se dan por la reducción de casos de coronavirus en la ciudad. Sin embargo, solicitó a la ciudadanía continuar con las medidas de bioseguridad. En los últimos días ha habido incluso un descenso de los contagios. La red privada no tiene personas en las unidades de cuidados intensivos. En la red pública la cantidad es mínima y eso hace ver que efectivamente todo el trabajo coordinado y realizado nos permite, insisto, reaperturar estos servicios, en este caso puntual, dos puntos que son los comedores que beneficiarán a 150 niños. Los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos en este programa deberán acercarse a la unidad educativa Soy la Esperanza Palacios si se encuentran en el barrio El Vecino. Por su parte, los interesados del barrio La Gloria podrán acercarse a la Dirección de Desarrollo Social y Productivo ubicado en las calles Gran Colombia y Padre Aguirre. Se espera que a medida que pase el tiempo, más personas, entre niños, adolescentes y adultos mayores, se unan a esta iniciativa y se beneficien de ella. Gracias por ver el video.